El señor Rafael Alberti te hizo un poemita cuando naciste. Rafael Alberti me hizo un poema cuando cumplí un año, porque como tú has contado antes, mi madre es italiana, mi padre fue a vivir allí a Roma unos años, allí nací yo, de paso, y conocieron a Rafael, que también estaba viviendo allí exiliado. Y bueno, pues trabaron una amistad con esto de ser gaditanos los dos, y me escribió este poema que tengo así de grande colgada en mi casa. Y bueno, la relación ha seguido, bueno, con etapas más intensas, otras menos. Hace dos años hice una obra de teatro suya, El hombre deshabitado, y bueno, le tengo un cariño enorme que te voy a contar. Y además te llamas como su hija, creo que es tu madrina, ¿no? Es mi madrina, Itana Alberti, sí. Itana Alberti, qué barbaridad. Bueno, ¿y tú en aquel momento no te emocionaste cuando te echaban el agua? ¿No dijiste, ay, qué bien, qué bien? ¿O es que tú no estabas entonces...? Yo en aquel momento creo que no me daba mucha cuenta, lo he ido valorando con el tiempo. Uh-huh. 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 Uh-huh.